Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos un día más aquí a su canal Jack Studio Team. Así es amigos, en esta ocasión les voy a enseñar cómo crear carpetas en Lumion, hacer sus propias carpetas de mobiliario, cuando ustedes quieran importar mobiliario externo, que no tengan que depender forzosamente de todo lo que venga en Lumion como tal, porque el 90% de las veces son mucho mejores los modelos que puedan encontrar por fuera, sea de paga o sea gratuitamente, en mi caso siempre recomiendo de la 3D Warehouse, todo se puede conseguir ahí. Y pues nada, también voy a enseñar rapidísimo al inicio cómo descargar los packs que yo he regalado como ejemplos que puedan tener y ustedes puedan agrandar sus bibliotecas a su gusto. Comencemos. Y bueno amigos, lo primero que vamos a ir a hacer es irnos a mi canal de YouTube, se van a ir a listas de reproducción y escriban aquí packs o busquen packs, bueno aquí están ya, le dan click, no voy a pausar tanto eso, y aquí están enlistados por orden cómo fui subiendo todos los packs que yo he regalado, claro que en su mayoría son autos, pero hay como 3 donde viene el mobiliario como este, pues nada, elijan cualquiera, en cada uno de los videos les va a aparecer la calidad, bueno en algunos doy como un pequeño speech, pero bueno, siempre pongo los autos, ese fue el primer pack que regalé, ok, allá por Lumion 8, y así como se ven en el render, así con esa calidad están cuando los descargan, no tienen que hacer nada, ya vienen con esa calidad, ok, ya vienen también escalados y ajustados al punto de origen para que no tengan problemas al ubicarlos, y así muchos, vean, ese es otro que vi, ya vienen con esa calidad, ya vienen así las texturas, yo ya las edité para ustedes, todo ya está para que nada lo pongan, y pues si quieren cambiar las texturas ya es un problema de ustedes, pero así vienen, y en todos viene aquí en la descripción el link de descarga, y también si están en sus posibilidades, pues también, siempre dejo mi Paypal para el que quiera hacer un pequeño donativo, pero supongamos que les gustó este de aquí, denle click, y denle en descargar, hay veces cuando recién subo los packs, el primer día o la primera semana que subo el video, se satura el servidor, y a veces no les deja descargar, pero esperense siempre un rato, o intentenlo el otro día, y siempre va a estar disponible, nunca los doy de baja, descargar de todos modos, ok, algo que deben saber, es que están siempre en formato, al menos todavía el día de hoy, siempre los packs que subo, están en formato de Lumion 8, están en LS8, para que no se hagan la duda de, oh, si ustedes tienen Lumion 10, Lumion 11, Lumion 9, les va a abrir, ok, los subo en Lumion 8 para que muchas personas más tengan acceso a estos packs, porque tiene eso que las versiones más viejas no pueden abrir versiones nuevas, así que si yo los subiera en Lumion 10, Lumion 11 el formato, no se podrían abrir los que tienen Lumion 8, así que lo hago por ellos, no se preocupen los que tienen las versiones más nuevas, pueden abrir cualquier versión vieja de Lumion, no va a pasar nada, va a respetar las texturas, no se preocupen. Muy bien amigos, una vez que ya descargaron el pack, que en este caso es este, vean aquí tengo varios más, váyanse aquí a crear nuevo, no es cierto, no es cierto, váyanse a cargar, perdón, cargar proyecto, y lo seleccionan y le dan en abrir, como les dije vean, .ls8 es la terminación, pero tuónticamente lo va a reconocer cualquier versión más nueva de Lumion. Muy bien amigos, pues ya cargado, vean, ahí está, y no, no es una placa entera, están por separado, van a encontrar sueltos, todos los objetos, y están escalados, para que vean, vamos a poner una persona a un lado, listo, para que vean que ya están bien escalados, todos los modelos, ahí está, y ya ustedes los van a poder usar en cualquiera de los proyectos, y dicen ok, como los van a poner en sus proyectos, lo único que van a hacer ahorita es guardar, guarden el archivo, guarden el proyecto, para que se guarden, denle guardar como, el nombre que sea, después pueden borrar ese archivo, ahorita les explico por qué, pero guárdenlo, muy bien, pueden regresar aquí todo, pero nada, y pues ya, ya pueden irse a otro archivo, nos vamos a cargar, vamos a abrir el archivo con el que estamos trabajando en el curso, que es este, muy bien amigos, y pues, ya pueden abrir cualquier otro proyecto, y se van a ir aquí, a esta casita, de modelos importados, los archivos, esos que descarguen de, Jack Studio Team, no se van a importar, dándole clic aquí, import, no, aquí importan, modelos, o archivos, en un formato, de algún software, de modelado 3D, o de dibujo 3D, o de dibujo CAD, solo eso, no importan, archivos de Lumion, los que yo les doy, son archivos ya de Lumion, por eso se abren como un proyecto, se guardan, y ya luego van a estar aquí, modelos importados, le dan clic en colocar, y van a estar aquí, repartidos al azar, ok, como principal, para hacer carpetas como esta, autos, etc, no he hecho más en esta ocasión, en otra computadora si he hecho más carpetas, para poderlo separar, así por autos, pueden poner autos, no sé, comedores, camas, lo que quieran, es lo que vamos a ver ahorita, pero bueno, como les decía, aquí es donde van a estar, los modelos que vimos en, ahorita en la escena anterior, vean, ahí están, ahí está la cama, ahí está el comedor, y se quedan con sus texturas, tal cual, no tienen que empezar de cero, ya tienen las texturas, y ya todo está bonito, y editado, y escalado, y mapeado, y ya lo ponen donde ustedes quieran, así van haciendo sus bibliotecas, ok, ahorita vamos a irnos afuera, y vamos a enseñarles, cómo crear sus propias carpetas, que eso es muy, muy importante, para que se pueda tener un orden, por si ustedes quieren, hacer una enorme, y pues ya, está muy sencillo, para futuros proyectos, vámonos afuera, vamos a cerrar Lumion, y vámonos afuera, ok, y para esto amigos, nos vamos a ir aquí, vamos a irnos a, disco local C, vamos a irnos a, no importa, si ustedes instalaron su Lumion, en otro disco, háganle como le hagan, se va a instalar, en disco C, esto es donde vamos a ir ahorita, ok, nos vamos a ir a, usuarios, busquen su usuario, en este caso, es el mío, nos vamos a ir a, documentos, y nos vamos a ir a, Lumion 11, ok, tengo Lumion 8 instalado, únicamente para hacer, los packs, que les regalo, solo por eso, lo tengo todavía instalado, pero bueno, vámonos a Lumion 11, nos vamos a ir aquí, a library, aquí están guardados, todo lo que importa, los modelos, no las escenas, es muy distinto, la escena que ustedes guardan, la pueden borrar, de donde sea, y si se borró la escena, pero los modelos, nunca se borran, hasta que no entren aquí, y aquí los pueden borrar, manualmente, y aquí crean las carpetas, ok, obviamente no les van a aparecer, en Lumion, hasta que no las llenen, correcto, y pues nada, solo es ir separando, no sé, voy a crear una nueva carpeta, BMW, por ejemplo, Alfa Romeo, ok, y puedo meter estos, guarden todo completo, el archivo, jálenlos, ahí está, ok, aquí en muebles, voy a meter estos, ok, meto estos en autos, y así, obviamente hay archivos, donde ya son los proyectos grandes, y por eso esta carpeta, que se llama proyectos, no le he metido nada, la meto aquí en proyectos, y así vayan, separando todo, obviamente hay archivos, que por eso nombren los archivos, los muebles, de tal modo que los reconozcan, porque, si no va a estar difícil, aquí no hay miniaturas, pero bueno, vayan haciendo eso, y, nada, vamos, abran de nuevo Lumion, y pues vamos a ver qué pasó, muy bien amigos, vámonos a crear nuevo, abran cualquier preset, y pues nada, debe ya estar cambiado todo aquí, vamos a colocar, y aquí están autos, y ya agregué más aquí, están estos, motos, muebles, personas, proyectos, y pues nada, ahí están ya separados los archivos, pueden hacer montones de carperas ustedes, y para ir detallando, y nada más les encargo, algo bastante, bastante importante, es, lo que pesa, lo que pesa esa carpeta, ustedes pueden instalar Lumion, en cualquier disco, que tengan en su computadora, sea disco duro normal, disco de estado sólido, sea SATA, NVMe, cualquiera de los que tengan extras, aparte del disco C, claro está, pero Lumion, por defecto, en el disco C, les va a crear esa carpeta, ok, y va a estar siempre ahí, en usuarios, muchos no lo saben, porque luego tiene el instalado, en otro carpeta, y lo digo por peso, porque vean, yo tengo ahorita, y bueno, me quedan 229 gigas libres, pero uno de los programas, que más les va a meter, espacio, les va a quitar espacio, les va a ocupar, y ocupar, es Lumion, cada que importen cosas, y no hagan limpieza seguido, al menos, yo cada seis meses, hago limpieza, en Lumion, o cada cuatro meses, como les decía, documentos, Lumion 11, y esta carpeta, library, es la que más ocupa espacio, ahorita no tengo muchos, ok, porque recién hice limpieza, pero te está ocupando 15 gigas, esa librería, pero esa que me ha llegado, para mí hasta 100 gigas, y ahí no están las escenas, no porque ustedes tengan guardados, aquí miren, por ejemplo, aquí está una escena, de Lumion, ok, pesa 509 megas, pero esta está aquí, y pesa eso, eso no tiene nada que ver, si yo le importo, se va a guardar, el modelo 3D, que viene dentro de esta escena, no la escena, la escena yo me la puedo llevar, a donde sea, y puedo borrar el mueble, y la escena sigue ahí, no se borran los muebles de la escena, no se va a borrar nada de esta escena, pero, o sea, yo puedo regresarme a lo que les dije, sé, usuarios, librería, y, yo borrar todo, cada que vuelve a abrir una escena, de nuevo se vuelve a guardar, en librería, lo que tenga dentro de esa escena, por separado, ok, nada es para que tengan en cuenta, cuando se empiecen a quedar sin espacio, en disco C, porque luego mejor compraron solo uno de 500, y ya, aparte tienen muchos discos, esta, partición se hace ahí, esta carpeta, también tengo aquí, Lumion 8, tengo otros 11 GB, ahí guardados, pero bueno amigos, nada más, les encargo esa parte, y pues nada amigos, espero les haya servido, este, pequeño, tip, para que creen sus carpetas, y así ya están ahí, y ya, cuando modelen, no tengan que importar todo de nuevo, no tengan que estar adaptado, y pueden así ya tener muchos tipos de sillones, muchos tipos de camas, y va a ser mucho, mucho más fácil para ustedes, estar trabajando sus proyectos, ok amigos, pues nada, yo me despido, no sin antes recordarles, que se suscriban, activen la campanita, para que les llegue una notificación, y siempre estén atentos, a una clase nueva, o a un tutorial nuevo, o a una clase también, de un poco de hardware, que de vez en cuando, traemos aquí al canal, y pues nada, yo me despido, y bueno amigos, espero les haya gustado, esta pequeña clase, pues nada, ya saben, como siempre, suscríbanse, compartan, sigan en mis redes sociales, estoy como JackStudioTeam, en el fanpage de Facebook, y también en Instagram, busquenme como, arc-jst, o también, si buscan JackStudioTeam, en Instagram, también les voy a aparecer, y pues nada, síganme, dejen sus comentarios, trato de contestar, lo más pronto que pueda, y YouTube a veces, como que me banea, algunos comentarios, no tengo idea de por qué, si no les he contestado, en tres días, escríbanme al fanpage de Facebook, o escríbanme por Instagram, siempre contesto, yo me despido, yo soy Fran, soy arquitecto, soy gamer, hasta luego, y bye.